Día negro para el bloque militar de la OTAN, se informa que una fábrica de arsenal militar en el país del norte ha estallado, luego de aprobarse una ayuda militar de 2.100 millones de dólares para el país ucraniano. Entretanto que en Alemania activistas tratan de sabotear una base perteneciente al bloque militar. Desde el estallido de la crisis ruso-ucraniana, varios países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se han sumado al envío de equipo de ayuda militar a Ucrania, lo que ha provocado que el conflicto se haya convertido gradualmente en una guerra de desgaste. Al estancarse la contraofensiva ucraniana, la ayuda de Estados Unidos para el país eslavo, se hizo más frecuente. Poco después de finalizar la nueva ronda de ayuda militar, una fábrica de municiones de Estados Unidos explotó repentinamente. Según Globenius Vide, una explosión ocurrida hace unos días en una fábrica de municiones de Istaltón, en el condado de Madison en Illinois, provocó que un empleado perdiera la vida. Informan que, en horas de la tarde del mismo día, un semirremolque lleno de mechas de escopeta explotó en la fábrica de municiones, quitando la vida en el acto al conductor del vehículo. El alcalde de la ciudad describió el incidente, como una fuerte explosión que se oyó en toda la ciudad, tras lo cual la empresa Winchester, que dirige la planta de municiones, intervino inmediatamente y dijo que llevaría a cabo una investigación completa sobre el estallido. Según el informe, la empresa también tiene una relación intrincada con el ejército de los Estados Unidos, y es uno de los proveedores de municiones del ejército del país del norte. Vale la pena mencionar que no mucho antes de la explosión en esta fábrica de municiones, el presidente estadounidense Biden acababa de aprobar un nuevo proyecto de ley de ayuda militar para Ucrania, anunciando que proporcionaría ayuda militar al país eslavo, por valor de 2.100 millones de dólares estadounidenses. Estos incluyen municiones para el sistema de defensa antimisiles Patriot, el sistema de defensa antimisiles Hank y el Drone Cougar. Desde hace más de un año, Estados Unidos y los países occidentales han aumentado su apoyo militar a Ucrania, siendo el país del norte, el mayor contribuyente. Con el fin de ampliar cuanto antes su capacidad de producción, algunas fábricas de municiones estadounidenses han comenzado a producir municiones las 24 horas del día. En este contexto, los medios de comunicación estadounidenses han informado de que algunas importantes plantas de producción de municiones, presentan riesgos para la seguridad y podrían incluso provocar una explosión capaz de destruir media ciudad en el futuro. Según algunas estadísticas, Estados Unidos ha suministrado más de 1,5 millones de cartuchos de artillería de 155 milímetros al ejército ucraniano. Sin embargo, funcionarios ucranianos han revelado que el ejército del actor comediante, utiliza aproximadamente entre 6.000 y 8.000 proyectiles de 155 milímetros al día, con lo que el consumo medio diario supera con creces la actual eficiencia de producción de munición estadounidense. Para satisfacer la demanda, el país del norte ha estado aumentando su capacidad de producción en plantas capaces de fabricar este tipo de munición. En el caso de la planta de municiones del ejército de Scranton, en Pensilvania, fuentes han revelado que la planta se enfrenta actualmente a problemas de instalaciones obsoletas y acumulación de escombros, y que cualquier pequeño fallo en la seguridad podría desencadenar un grave riesgo de explosión. Mientras usan esta crisis para contener a Rusia, los comerciantes de armas en el país del norte, también estarían cosechando beneficios en el proceso de ayuda militar. Anteriormente, los medios estadounidenses publicaron un artículo en el que se afirma que después de que Biden firmara el proyecto de ley de ayuda de 40 mil millones de dólares para el país ucraniano, los fabricantes de armas estadounidenses recibieron al menos 17 mil millones de dólares en ingresos adicionales, y que desde este punto de vista, son ellos los mayores beneficiarios. A la alianza militar de la OTAN, no siempre las cosas le salen bien, se informó desde Alemania, que activistas pacifistas organizaron un campamento para boicotear una base militar del bloque belicista. Los medios señalan que del 18 al 25 de junio se celebró en la ciudad de Rastein, en el suroeste de Alemania, un campamento bajo el lema, resistir a la base aérea de Rastein. El campamento, también conocido como, Campamento de la Paz, reunió activistas antibelicistas de toda Alemania para alzar la voz contra la presencia militar estadounidense. El Campamento de la Paz, es una actividad de campamento contra la base de la Fuerza Aérea de Rastein de la OTAN. El sitio de la actividad está a unos 4 kilómetros al norte de la ciudad de Rastein, y la actividad dura aproximadamente una semana. El organizador promueve varias actividades, como seminarios de paz y conciertos todos los días para discutir cómo promover la paz. El Campamento de la Paz, de este año, se centra en el papel de la base militar de Rastein en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los pacifistas creen que fue en esta base militar donde los países occidentales tomaron la decisión de proporcionar tanques a Ucrania, lo que condujo a la escalada del conflicto. Schneider, organizador del evento denunció que los ministros de defensa del país del norte y Europa se reúnen en la base de Rastein una vez al mes. Planean cómo brindar apoyo militar a Ucrania, discuten sus necesidades y coordinan el envío de Arsenal constantemente, manifestó. La presencia de más armas y más soldados en el conflicto es, a nuestro juicio, una situación creciente, lo que también indica que el conflicto se está intensificando, señaló. La base aérea de Rastein se construyó en 1951. La base está dominada por Estados Unidos y es responsable de proporcionar todo tipo de apoyo a las operaciones militares de la OTAN en Europa, África, Asia y otras direcciones. Entre 2009 y 2015, el país del norte lanzó 473 ataques, en su mayoría ataques con drones, fuera de las tres zonas de conflicto de Afganistán, Irak y Siria, lo que provocó un gran número de pérdida de vida de civiles. Con unos 15.000 militares y unos 30.000 civiles desplegados actualmente en la base aérea de Rastein, es la mayor base aérea estadounidense en el extranjero. También se considera una de las dos bases donde Estados Unidos almacena cabezas nucleares. Muchos activistas antivelicistas temen que si la base aérea de Rastein fuera atacada, la población local correría peligro y Alemania se vería arrastrada al abismo de la guerra. Rusia tiene una unidad plena con dos categorías, patria y soberanía. Por otro lado, tiene una organización político-militar de alto nivel, muy similar a Irán, por ejemplo, o a China. Y por último, podríamos decir que el mundo multipolar va en ascenso y hoy día esas organizaciones están siendo pedidas por otras naciones. ¿Para qué? Para unirse frente al ejemón. Europa está en crisis, no tienen la capacidad para salir de sus problemas y obviamente van delimitados frente a esta sociedad que hoy día quiere cambios trascendentales. Están profundamente molestos porque no tienen la capacidad inteligente y todavía siguen creyendo que el odio y perversas políticas de destrucción son el único camino. Santa María, ¿por qué es importante la consolidación de toda la sociedad rusa en torno a la figura del presidente como exhorta el premier ruso? Hay varias razones. La primera es que ese debilitamiento de los medios masivos de desinformación desde Occidente es evidente. Por eso viene a ser tan importante. Recordemos que frente a este botín militar decía que ya el presidente había huido de Rusia, etcétera, etcétera. Les duró de ilusión solamente un día o menos. Por otro lado, hay todo un equipo de personas que manejan el gobierno frente a la figura del comandante en jefe que es el presidente Vladimir Putin. Tenemos desde las relaciones exteriores, desde lo militar, desde la inteligencia, desde el parlamento. Todos unidos como nación, haciendo prácticamente de la victoria estratégica su gran proyecto. Todo esto obviamente dice claramente que Rusia hoy día prevalece frente a ese mundo hegemón y además y por sobre todo supera esta guerra informativa que cada vez va siendo destruida por la verdad. El pueblo ruso, la nación rusa va a demostrar al mundo que nuevamente supera esa perversa estrategia de destruir a la humanidad. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.